Muy pronto en el pueblo Vamos con el tiro de esquina Tiro de esquina que siempre tiene peligro Y en casa, allí el arquero se metió Se metió, Olímpico Olímpico Matías Olímpico Olímpico, gol 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 de la equidad Matías Mier, gol olímpico Desde la esquina La clava la pelota que hace una curva Y se mete Para gol olímpico de los aseguradores Así se comienza La fecha número 9, Carlos Zapata Bueno, el arquero estaba Un tanto salido, ¿no? No hay que quitarle, por supuesto, la calidad Y el talento a Matías Mier La pregunta es, la toca antes La toca antes De desarrollar la jugada completa De poder decir, fue gol olímpico Lo cierto es que le pegó La equidad lo hace con los dos defensores centrales Y con apenas un volante en primera línea Que es Juan Alejandro Maecher Panza Matías Matías, Matías, Matías Matías Acostumbrado a los golasos Y aquí la clavó para el segundo Gol Gol De la equidad Matías Mier Ahora de larga distancia Pierna izquierda Y adentro la clava para el 2 a 0 Carlos Zapata en Winnesport más Bueno, un golazo no hay duda El uruguayo El 2 por 0 a favor de la equidad Frente a Boyacá Chico Otra vez Matías Mier Con absoluta libertad Mire que él alcanza a mirar Para un costado Para el otro No advierte rivales No advierte compañeros Como para ceder la pelota Pero él ya se tiene confianza Ya había visto Retraza para Mauri Torralbo Quiere irse de la marca De Mateo Palacios Lo hizo bien Zabac la baja Bien Con el pincho Controla Y adentro Gol 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 De la equidad Ahora es Pablo Zabac El que se reporta Con un golazo Por el control Y por la definición Y es el 3 a 0 Carlos Zapata Bueno Seguramente ustedes Se van a quedar Con esta última imagen El centro de Torralbo Estamos hablando De que no salían Los laterales Pero ya se tiene Mucha más confianza La forma como Hace el control dirigido Pablo Zabac Va muy bien Imponiendo su humanidad Allí Dos veces con el pecho No hay mano En ningún momento El giro Que es impecable El impacto De la pelota Pero señoras y señores El origen de la jugada El origen del gol El realmente bien especial Y por eso Lo aplaude el profesor Alexi García Porque seguramente Se queda con todo ese conjunto Con toda la jugada La forma como tocaron La pelota La forma Va a penaltas Para el cuarto A ver si se la toca A Varona A Varona A Varona Se devora un poquito Varona Mete el centro Maecha Golpe de cabeza Dentro Gol 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 De la equidad Juego de Alejandro Rubanitas Maecha Con golpe de cabeza Desde esta jugada Se veía caer el cuarto Carlos Zapata En WinSports Bueno Varios elementos Para analizar del gol Mire que al final Termina con superioridad numérica ¿No? El conjunto de equidad Frente a Boyacá Chico Todo nace en los pies Del saque de Diego Novoa Un saque muy especial Muy desprotegido Los defensores centrales Del conjunto de Boyacá Chico Apenas dos contra Insistimos tres Elementos Del conjunto de equidad Y hay un Momento clave En el gol Y es Cuando Juan Alejandro Maecha Desde la mitad de la cancha Ve Y advierte Y